¿Cuál es el mandamiento más importante? Y obviamente el primero es amar a Dios por encima de todo. Y el segundo nos indica Jesús, es amar al prójimo como a uno mismo. Esto significa que también me tengo que amar a mí mismo. Significa que tengo que construir una sana autoestima, que me ayuda a poder amar a los demás con esa misma fuerza. Tal vez muchas veces tenemos problemas de amor con los demás, porque no aprendemos a aceptarnos y abrazarnos a nosotros mismos con esos defectos y esos errores, con esa historia, con esas heridas que llevamos cargando. Pidámosle a Dios el día de hoy que nos ayude a amarnos con la fuerza con la que Él mismo nos ama para poder también a la vez nosotros amar a los demás con esa fuerza que Él nos regala. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.